La cruz sagrada será mi luz, no será él de agonía. Se ha gustado el enemigo de tu Dios, de tu mismo no veneno. Se ha gustado el enemigo de tu Dios, de tu mismo no veneno. Que con este Señor Jesús vengo con tu salvador, sea mi luz. Que con este Señor Jesús lucha triunfar, del sol, vera y verán. La cruz sagrada será mi luz, no será él de agonía. Se ha gustado el enemigo de tu Dios, de tu mismo no veneno. Se ha gustado el enemigo de tu Dios, de tu mismo no veneno. Que con este Señor Jesús vengo con tu luz, salvador sea mi luz. Que con este Señor Jesús lucha triunfar, del sol, vera y verán. Que con este Señor Jesús vengo con tu luz, salvador sea mi luz. Que con este Señor Jesús lucha triunfar, del sol, vera y verán. Se ha gustado el enemigo de tu mismos no veneno. Si has cruzado en el ritmo de mi Dios, que es tu mismo su veneno. Entonces, ven, Señor Jesús, ven con tu cruz, salvador, sea mi cruz. Entonces, ven, Señor Jesús, luce a mi lugar, se desnueve a mi mirada. Entonces, ven, Señor Jesús, ven con tu cruz, salvador, sea mi cruz. Entonces, ven, Señor Jesús, luce a mi lugar, se desnueve a mi mirada. En este es el ritmo de la cruz, quien lo propuso, salvador, bien sabía y entendía el poder de la cruz. Amén. Levantemos el hueso. Tengo gracias al Señor, nuestro Dios. Y porque es justo y necesario hacerlo, lleno de bien y fe, celebremos el nombre glorioso de nuestro Dios. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos, santifiquese tus dores por difusión en el Espíritu, de manera que se convierta para nosotros. No es el Padre Árbana Santo, santo, seduía y competencia de la cruz. Lo que se hace en este momento, y a veces mucho que lo vbase, de todas las misas, De manera que se comienzan para nosotros y se hacen así de Dios, como se hacen así de Dios. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, cuando Él se le entregaba a la pasión, voluntariamente presentada a la palabra, dio gracias, diciendo, Dios, dono y goberto a todos de Él, porque esto es mi muerto, que será entregado a ustedes. Aquí está Jesús, Él es el Señor, mi repudio, mi seguridad. Señor mío, Dios mío, Dios mío. De mi modo acabó la acera, como el cáliz, y a la gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Todo libre va a todos de él, porque este es el cáliz del sangre, sangre de confianza nueva y eterna, que se ha adentrado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto. Hagan esto, en tu nombre, para la gloria, mi muerte, Jesús. Señor mío, Dios mío. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y loclamamos tu resurrección. Hasta que lo vuelvas. Aquí está Jesús, Él es el Señor, nombre sobre todo nombre, a quien va a luchar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video